Gracias por estar con nosotros en otro programa más de los analistas. Hoy en el programa regresa Anet Moreno. La tenemos de regreso y hoy en esta entrevista nos acompaña Gilberto también. Nos da mucho gusto Anet. Ya no estamos solos. Está Gilberto también de los analistas con nosotros para platicar contigo Anet. En el último programa, bueno primero bienvenida. Hola gracias, gracias Iván. Es un placer tenerte aquí. Me vas a hacer que volteé a este lado. Sí, estás en medio de los dos. Absolutamente. Queremos que seas el centro, la atención de nuestro programa hoy. Muchas gracias Iván porque eso saliendo de ti es gran cosa porque a ti te va a encargar la atención. Muchas gracias Anet. Qué bueno que pudiste regresar. De verdad te agradecemos mucho que hayas regresado. Pensé que no te iba a volver a mirar en el programa por otro año pero volviste pronto. Eso quiere decir que te tratamos viendo. Sí, no es que me gustaron tus preguntas. ¿Oh sí? Cuando un artista o alguien quiere una entrevista buena y sale buena quiere regresar. Muchas gracias Anet. Gilberto, bienvenido al programa. Gracias Iván. Estoy muy contento para estar aquí con Anet. Y tú sabes Iván que para mí es un honor para estar aquí en tu presencia. Yo como Ero, I'm a fan myself. Soy un fan. Tengo una impresión de ustedes y creo yo que lo que vamos a decir al público van a estar... They're going to agree with me. Van a estar de acuerdo. Sí, creo que es interesante desde mi perspectiva Anet porque yo cuando te miré en una arena que estabas performando y realmente conseguí ver a ti como una persona diferente que la actual persona que eres hoy día. Ví a ti como un entertainer, ví a ti como un rebelde cuando estabas en el estadio. Quiero interpretar un poquito para nuestra gente que está viendo Restauración TV, que no entendió. Dice Gilberto que él tiene una perspectiva diferente a Anet porque él la conoció en un escenario entreteniendo, presentando su material. Pero ahora que la tiene aquí, la está conociendo de otra manera. Y sabes que Iván, el público, tú sabes cuando tú estás cantando Anet, me gusta porque tú demuestras la pasión que tienes por las canciones. Y creo yo cuando tú estás cantando, actúas con mucha pasión. Y yo miro cuando tú estás cantando que esas palabras no son las más palabras que alguien más escribió. Esas son las palabras tuyas. Y creo yo que tú tienes más... Está más definitivo del mensaje que tú los quieres dar cuando está... Es diferente, ¿no? Cuando estamos aquí con Anet. Anet, nosotros en el programa para todos que... Y Anet está volteando para allá. Ahora sí. Ahora la tengo yo. Tienes... Anet, te queremos tratar bien que estás en el programa hoy. Y hoy decidimos entrevistarte entre dos porque uno no era suficiente. No, está bien. A mí me encantan las preguntas. O sea, yo no le tengo miedo a los perros. No, ustedes no son los perros. No, no, ustedes no son los perros. Perdón. No, 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 no. Y tú sabes por qué digo esto, Anet, porque creo que... I've had the honor de conocerte específicamente. Y digo esto porque tiene el honor de conocerte. Y a lot de personas no se acercan a los performantes. No tienen la oportunidad de entrevistar a los artistas. Y así, desde mi perspectiva, me siento que estoy representando a esa gran audiencia que, wow, solo necesito saber esto sobre ella. Y me wonder si ella me puede dar una respuesta. Y me wonder si realmente voy a saber quién es Anet. Bueno, no voy a interpretar todo eso porque ya se me olvidó. Pero Anet es bilingüe. Anet, tu inglés es increíble. Es mejor que el español, ¿verdad? Es, como, increíble. ¡Increíble! Ok, ok. Bueno, pues... Es increíble. Gilberto mencionaba brevemente que la perspectiva de la gente, de una cantante en el escenario, es muy diferente a, obviamente, cuando ya la conoces en persona. Y él hoy va a hacer preguntas a Anet, la persona, la escritora. Porque en el último programa que Anet estuvo con nosotros, estuvimos compartiendo de su libro. Y hoy queremos recordarle a toda la audiencia, a los televidentes, que vayan al sitio de Anet. Vayan a tu sitio, anetmoreno.com y obtengan el libro. ¿Cómo se llama el libro, Gilberto? Los peros que landran. Los peros que landran. ¿Recuerdas lo que te llamaron? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes? Eso suena genial. Me gusta. En el mundo de negocios, nosotros lo decimos, no te preocupes con los peros que landran. Te preocupes con los que no. Sí. Porque son los que te van a citar. Ahí vas. Y cuando miré, se me hizo interesante. Por eso te dije, cuando estamos manejando, wow, ¿qué quiere decir eso? Y muy de repente, me tocó el escrito que tenemos en el mundo de los negocios. Claro. Y no son, yo le tengo más miedo a los perros que no ladran, the don't bark. So, it's interesting. Ok, yo también. Porque un perro que empieza, o sea, es muy conocido que un perro que ladra, o sea, un perro nomás ladra porque escuchó a otro perro, porque un perro ladra. No era porque tiene una razón. Va caminando alguien, empiezan a ladrarte. No estás caminando. No, no, no tienen como una razón. Por eso al principio del libro dice, un día llevé a mi perro a un parque de perros, y todos estaban ladrando. Yo no sabía por qué. Ya. Y el que empezó todo era un chihuahua. Sí. Pues yo tengo una experiencia diferente. Ya. A mí todos los perros que me han ladrado, me han mordido. Bueno, pero ¿qué te han hecho? Ya. Me han... Porque estás completo y vivo. No, pero sí, sí, exacto. Por ejemplo, un perro cuando ladra, me muerde, pero no me hace nada. Me puedes morder, pero no me vas a hacer nada. No, y entiendo, entiendo, entiendo el mensaje detrás de eso. Sí. Pero que no sea un pibo. Ya. O un pibo. Porque eso no te suelta. Ya. Te ha tocado, te ha tocado en la vida, Ane. Un pibo no ladra. Es cierto. No ladra. Te iba a decir, te ha tocado en tu vida enfrentar a un pibo. Wow. Bueno, y ahora lo vamos a representar a tu libro, a los perros que ladran. ¿A quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de personas que hablan, critican a la gente? No es la persona en sí, es la actuación. Es, por ejemplo, si alguien es chismoso, el chisme es el perro que ladra. Oh, ok. Qué bueno que lo explicas. Yo no creo, yo no creo que existe un solo humano en este mundo que quiere hacer daño. Cada humano quiere hacer cosas buenas, quiere ser bueno, porque esa naturaleza viene de nuestro creador, que es Dios, que es un Dios bueno, es un dueño, un rey maravilloso. Queremos, adentro de nosotros está ese anhelo de querer ser como él. Por eso digo, o sea, no existen humanos malos, lo que pasa es que existen los perros que dejamos que entren a nuestras vidas. Yo voy a decir algo, no sé si ustedes se atreven a decirlo. Adelante, adelante. Yo he sido un perro, yo he tenido perros que ladran también, porque hay momentos en donde yo he juzgado, y eso es un perro que ladra. Entonces, entonces los perros que ladran son, tú mencionaste, yo estaba entonces creyendo que los perros que ladran son la gente que nos rodea, que está hablando de nosotros. Pues claro, o sea, pero tú dijiste ahorita, en sí el perro que ladra, básicamente me estoy refiriendo a lo que están diciendo, al chisme. porque a un humano no le puedes llamar un perro. Sí, qué bueno que aclaras eso. Qué bueno que aclaras eso. Yo sí quiero, me quiero enterar en el libro, porque tenemos, oye, ¿qué es que te motivó para escribir este libro? Porque yo estoy leendo el libro, y creo yo que hay muchos mensajes aquí dentro donde tú quieres, tú lo quieres a pasar, lo quieres a dar mucho poder para confrontar problemas que a lo mejor nosotros tenemos, y del punto tuyo lo puedes ayudar a confrontar esos obstáculos en la vida de nosotros, y qué hiciste tú para salirte de esa. Y te digo esto, por lo que me gusta mucho en tu libro, me gusta mucho decir, yo había vivido mucho tiempo en medio de mis lástimas. y me pegó mucho esto porque creo yo que tomaste esa acción para salirte de esa situación. Tú asistes, tú no querías ser víctima de tus, de tus solos problemas, no te querías ahogar con esos problemas, y tú, como mencionaste en el complicado del, del niño y el papá, donde el papá insistía que su niño va a aprender a nadar. Y no, y el fin, la lectura para el papá es que lo echó en la agua con mucho cariño y dice, no te preocupes, pero algo está para ayudarte. Y sí, al fin, el niño aprendió a nadar, pero me gusta más en el libro este, Annette, es como transfieres el poder de tus lástimas y muy de repente estás hablando de algo, cómo te ayudó Dios a confrontar estos problemas con mucha estrategia al frente. Dígame, ¿qué es el mensaje que tú quieres dar a nosotros de mientras que estamos leyendo el libro? Bueno, yo escuché algo muy recién que me ayudó un poquito para poder explicar en un resumen bien rápido del doctor Miles Monroe, que para mí es un hombre increíble y a mí me encanta todo lo que él escribe y él dijo algo muy interesante, dijo, el enemigo no es nuestro, no es el enemigo, Satanás no es nuestro primer enemigo, dijo, la duda es nuestro primer enemigo antes que Satanás, que el enemigo como le llamamos el diablo, ok, y es muy cierto porque el enemigo usa la duda para bajarnos, la duda es lo que nos hace caer, cuando el papá agarró el hijo, el hijo dudaba que él podía hacerlo, pero Dios cuando nos creó, él nos hizo con cosas increíbles, capaz de hacer que uno ni sabe, no se da cuenta de lo poderoso que uno es por dentro, y Dios, o sea, con todo su amor y su cariño, él los creó, y mi libro se basa mucho, no sé si te has fijado que yo uso mucho la escritura, Salmos 139, versículo 16, dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todos mis días ya se habían formado, aunque no existía uno solo de ellos, wow, quiere decir que hay un libro, Gil, que dice, Gil, tu vida, wow, y ese libro, esta es mi pregunta para el mundo, has abierto el libro, lo has abierto de perdida para leer el contexto que, la introducción de perdida, pero muchos, ¿en qué capítulo estás? Uno, ni lo han abierto, y están, viven y viven en frustración y no saben por qué no pueden salir de la misma, una rutina, es porque Dios a ti te hizo para volar y estás tratando de vivir en un molde en donde tú no puedes, o sea, no te puedes formar en ese molde porque no es tuyo, o sea, cada uno de nosotros somos diferentes, Dios a ti te dio un talento increíble que yo no tengo, si tú quieres ir a mi casa, tú dices, Anet, vamos a decir, si tú quieres ir a tu casa, ya me voy a mi casa, préstame tu llave para ir a mi casa, ¿por qué te voy a prestar mi llave de mi casa? no va a abrir, estamos abriendo puertas que no son, estamos agarrando llaves de gente que ni son tuyas, y dices, oh Dios me abrió la puerta, Dios no te la abrió, tú fuiste a agarrar esa llave de alguien más, Dios nunca te la abrió, y luego nos quedamos estufados porque decimos, ay, ¿qué está pasando con nuestra vida? En la obediencia, mira, tú a mí me dices, este libro me ha bendecido, yo no te he bendecido para nada, eso todo es Dios, ¿sabes por qué te está bendiciendo? Porque yo decidí obedecer, yo estoy obedeciendo a Dios, cuando él me dijo, escribe un libro, yo lo escribí, yo no sé escribir, pero él me dijo que lo hiciera, y si yo no lo hubiera hecho, hay muchos que se hubieran afectado porque nunca lo hubieran leído, y tú, tú naciste para alguien más, Gil, no naciste para ti mismo, y tampoco para tu esposa, tú y tu esposa nacieron para contarse, ya se preocupó, y para irse, no, para irse a servir a otros, cuando tú no haces lo que debes estar haciendo, si tú y Iván no hicieran, porque para mí, yo le digo a Iván, este es el ministerio tuyo, las finanzas, él a mí me impresiona mucho con sus finanzas, porque yo a veces lo miro y digo, ay Dios mío, yo soy una boba, yo quiero que Iván, yo le quiero dar todo mi dinero, para que él me lo maneje, porque yo lo miro de esa forma, y yo digo, eso es, muchas gracias, y él me dijo a mí, yo les voy a decir lo que tú me preguntaste, ¿qué es mi ministerio? Tú me preguntaste, yo le dije, Iván, ese es tu ministerio, porque no estás en un púlpito con una biblia, o no estás cantando alabanzas, no quiere decir que no estás haciendo algo bueno, pero nuestra mentalidad tiene que cambiar, ese es el ministerio de Iván, las finanzas, mira a la gente que ustedes ayudan, yo estoy escuchando los programas de ustedes, tú y Joanna, tu esposa tan linda, a mí me encanta, es tan linda, se ve tan cuca acá arriba, en serio que sí, y ella está, lo que ella hace, se pone en el teléfono para servir a otros, exacto, ¿sabes por qué tú estás bien y feliz? Porque sirves a otros, si tú nomás te ayudarás a ti mismo, iba nomás a ti para ustedes arreglarse sus propias casas, no fueran felices, la felicidad de ustedes llega porque ustedes tienen esa abundancia de ayudar a otros, y a mi querida Diana también que no la quiero dejar afuera que es una mujer increíble que ayuda mucho. Sí, mira, ahora sí te entiendo más y creo que el público, tú cuando estás cantando, yo ya te conozco, ya te entiendo y creo yo que tú no nomás lo estás cantando a nosotros, lo estás predicando en la misma vez que lo estás cantando y fíjate que yo lo busco, yo lo miro muy profundo porque ya que leo tu libro, compro tu CD y fíjate que tengo una relación diferente contigo porque has tenido el privilegio para entender qué es tu mensaje aquí en el libro y creo yo que hay muchas parejas que pueden aprender mucho de la información que está disponible aquí porque tú estás usando muchas, usas la música como el instrumento tuyo para alcanzar a la gente que necesita tu ayuda y yo miro esa relación y yo quiero las, yo invito a las familias que están en una situación donde están frustrados y están, se están ahogando y necesitan información, este libro le puede ayudar mucho, creo yo, porque yo miro el bien ejemplo que toda tu experiencia lo poniste en la pluma y papel y por eso yo estoy bien bendecido cuando estoy leyendo eso porque yo miro, yo miro como no más te sentarte allí, me gusta, me gusta el ejemplo que usaste cuando tu papá estaba predicando y te estabas sentando y tú sola te dijiste este no es mi expectivo, no sé, no entiendo que tengo que estar, no entiendo que es mi objetivo, mi objetivo y tú te juites, tú te juites y tú juites buscar, buscar esas, esas, no era suficiente para mí, mi papá es pastor y la mayoría de los hijos de los pastores que hacen lo que el papá dice, todo tú vas a la iglesia y es una rutina y yo dije, no, 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 toca, canta, no, yo quería saber quién era, por qué estoy aquí, yo tenía 13 años cuando yo le pregunté a Dios esa pregunta y nunca se me olvida, como que siempre has sido curiosa con tu vida, pero creo, cuando yo vi que te performe en el escenario, te fuiste muy demostrante en usar esa energía en el escenario y simplemente cantar a las personas con un mensaje, te fuiste ahí simplemente cantando, te fuiste como, espero que ustedes están escuchando las palabras que vienen de mi boca y espero que ustedes cuando Anet está presentándose en un escenario, ella no solamente quiere cantarles, ella se enfoca en que las personas escuchen el mensaje de sus canciones. En Haití, y creo yo, Anet, que la gente se confunde contigo, que eres rebelde, pero al contrario, pero con causa, sí, porque esa, era mi impresión, cuando yo te miré, yo te miré y dices, wow, esa señora tiene mucha energía, pero las palabras pican, entiende, verdaderamente, pero sabes quién cuando tú piensas es rebelde, yo, no sé ustedes, pero yo pienso en Jesús, un revolucionario, y yo trato de seguir los pasos de él, si a él lo juzgaron y lo apedraron con palabras y insultos, ¿quién soy yo aquí? Para decir, ay, ¿qué me están haciendo? y él fue perfecto, mira, en este mundo, Pablo nos dice, vas a sufrir, Jesús nos dijo, en este mundo vas a tener problemas, pero dice, pero tú vas a ganar, y yo, yo,